Más de cuatro décadas en los escenarios, César Benítez invita a su gran concierto musical en Encarnación. Vamos a estar este viernes a partir de las 21 horas con un show del Circo Vinilo y bueno, también van a estar otros artistas y nosotros más o menos eso de las 22 horas en la pérgola. Le esperamos a todos, es gratuito, así que muy gratuito. Nosotros, yo no sé todavía ese arranque cómo va a ser porque yo me emociono fácilmente y ojalá que tenga esa fuerza como para de una, como se dice, pero la emoción es grande, son 40 años de sacrificio en la música porque como yo lo decía en muchas oportunidades, es difícil que un músico llegue a vivir de la música. Sin embargo, yo lo puedo decir de que yo hasta hoy sigo viviendo de la música, de lo que yo hago y eso me dio toda una ciudadanía que creyó en mi trabajo. Sorpresas serían, por ejemplo, que va a dejar de ser sorpresas si es que digo, pero va a haber sorpresas, sí. Muchas sorpresas. Sí. No sé si podrías adelantarnos ya, no sé, alguna presencia de otros artistas. Sí, artistas vienen, por ejemplo, de Circo Vinilo, que están muy de moda, ellos son chicos que suenan muy lindos y que me gustó mucho la vez pasada cuando actuaron. El cantante encarnaceno anhela la gran participación de la ciudadanía encarnacena de todos los itapuenses y los turistas en general el próximo 14 de enero.